Hoy en día, Pinturas Anipsa factura un promedio de 50 millones de soles y es un producto peruano. Así como Anipsa, bueno, tenemos el caso de los Añaños, que nacieron en el Perú, ya muchos conocen la trayectoria, y hoy en día es la empresa de bandera peruana, con mucho orgullo, que tienen en diversas partes del mundo, no solamente fábricas, sino distribución de productos peruanos. El International Business Award, que es un premio internacional y que hoy en día ya tiene nombre propio, como el Oscar Empresarial, galardona a este tipo de empresas que tienen los nombres posesionados en el mercado, así como también se han rendido homenajes particulares a personalidades que han hecho del Perú una connotación internacional, como es el caso de Mario Vargas Llosa, Javier Pérez de Cuellar. Hay casos como Miguelito, hay casos como, por ejemplo, Cartera Stiza, que es gente que escarbando, escarbando, o sea, han logrado estar, y hoy en día los precios no son nada, digamos, alcanzables al público del Perú, ternos de Ocrán. Es una señora que está posesionada en Amarra, muchos conductores de televisión usan, lucen sus productos, y que son buenos, ¿no? Viviana Rías Plata, todo el mundo la conoce como una modelo, pasarelas y toda la historia. Pero también hace... Pero ha hecho empresa y ha crecido muy rápido. Por ejemplo, Viviana nos va a acompañar en esta oportunidad, ella estuvo con nosotros dos años consecutivos, por ejemplo, Raúl Romero también es otro que tiene los premios, y no precisamente como conductor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!